¿Qué es la investigación de la investigación? Es más amplio de lo que cree sobre la vida de Robert T. Brownie. Cada vez que una persona desea entrar en una organización religiosa debe indiscutiblemente conocer e investigar al fundador de dicho movimiento y toda su trayectoria, para así poder tomar una razonable y sabia decisión. Tantos artistas e intelectuales afroamericanos de principios del siglo XX se han quedado en el camino a través de los filtros racistas de la historia estadounidense. Pero hay un hombre en particular que podría considerarse el más enigmático de todos. Robert T. Brownie, 1882-1978. Autor, conservacionista histórico, nacionalista negro, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, matemático oculto y mestro teosófico. Hay pocos con los que se puede comparar a Brownie. Poco se sabía de la vida de Brownie durante décadas. Incluso se pensó que había desaparecido después de 1934. A medida que la información se fue filtrando con el tiempo, se ha aludido a él con más frecuencia en varias publicaciones, entre ellas Oculta América de Mitchorow y Cifigting for America de Christopher Paul Moore. Con la imagen de Brownie cada vez más clara, aunque envuelta para siempre por su propio ocultismo, este ensayo se presenta como el retrato más extenso de la vida de Brownie disponible en la actualidad. Los lectores de todo tipo encontrarán inspiración en la vida y la personalidad del mosaico de Brownie. Mientras tanto, la historia de Brownie fue una de las muchas cocidas en el rico tapiz del esoterismo que se estaba tejiendo en Arlem durante la primera parte del siglo XX. Con este momento histórico más amplio como nuestro contexto guía, este ensayo ofrece una de las descripciones más completas del historicismo en la cultura afroamericana. Con influencias tan diversas como la religión Bodo de África Occidental, también conocida como Bodo, la magia popular de la magia, la OVA de las Indias Occidentales, el espiritualismo, la teosofía, la masonería y una panoplia de organizaciones fraternales y tradiciones religiosas ocultas, Las prácticas esotéricas impregnaron la espiritual emergente identidad de la Nuevo Negro en América a principios del siglo XIX. Estas tradiciones y prácticas a menudo se compartían de manera informal a través de escaparates efímeros, hogares y reuniones de iglesias, así como a través de sociedades secretas y religiones advenedizas. En ningún lugar fue esto más nutrido y vibrantemente diverso que en la comunidad multietnica del distrito más negro de Nueva York, Arlem. Haciendo hincapié en las raíces africanas de este esoterismo, el autor del Renacimiento de Arlem, Claudem Kay, escribió en su influyente libro Arlem, Negro Metrópolis, 1940. Los negros educados podrían engañarse a sí mismos de que no hay diferencia entre la religión de los negros y la religión de los blancos. Los innumerables cultos, capillas místicas y tiendas de ocultismo que abundan en Arlem sólo se pueden explicar si se remontan a las raíces africanas originales que estaban impregnadas de imágenes ocultas. Los dioses fetiche gobiernan sus corazones y se evoca el ritual secreto de la magia de la jungla para apaciguar los oscuros anhelos de la mente que la religión civilizada no puede satisfacer. Putnam, 76. La enorme cantidad de inmigrantes que llegaban a Arlem desde el extranjero estaba creando una comunidad enorme y diversas sin precedentes. En 1924, 12.000 caribeños por año estaban emigrando a Arlem, Dorman, 66. Y a medida que aumentaba la afluencia de inmigrantes en la diáspora y se instalaba la depresión, la pobreza y la mala salud aumentaban en un grado similar. Al no poder pagar el costo de la medicina moderna, muchos recurrieron a iglesias y alternativas esotéricas para encontrar consuelo y curación. Si bien muchos en esta comunidad en crecimiento, como señala Mkai, podrían haberse engañado a sí mismos, otros afroamericanos estaban vívidamente conscientes de esta diferencia racial y religiosa. Aquellos con tal conciencia buscaron rotundamente reemplazar el cristianismo que les impusieron los colonialistas con algo auténticamente africano. Una cosa que encontramos una y otra vez en el complejo crisol diaspórico de Arlem es que las creencias y prácticas esotéricas nutrieron y reforzaron el surgimiento de esta identidad africana neoauténtica. A lo largo de este ensayo, mi uso del término esotérico es bastante general. Los términos oculto y místico, que, como el término esotérico, comparten raíces etimológicas que significan secreto o oculto, a menudo se intercambian libremente. Mi uso de estos términos se refiere a aspectos de la creencia espiritual que a. reconocen un mundo espiritual invisible, b. se expresan a través de medios simbólicos o comunicaciones secretas, o c. privilegian la intuición personal y la clarividencia. Tal esoterismo se manifiesta en la cultura afroamericana del Arlem del siglo XX a través de tres caminos principales. La primera es a través de las adaptaciones africanas del cristianismo colonial. El segundo es a través de la política reaccionaria y la filosofía religiosa del nacionalismo negro. Y el tercero es a través de la filosofía cósmica de la teosofía y el misticismo oriental. Después de una breve mirada a estas perspectivas culturales, estaremos mejor preparados para asistir a Robert T. Brownie. A pesar de que los primeros esclavos africanos fueron obligados por los colonizadores a adoptar el cristianismo, las tradiciones ancestrales africanas y las interpretaciones populares contemporáneas seguirían definiendo la experiencia cristiana afroamericana. El conjuro, también conocido como Odoro, trabajo de raíz, es quizás una de las primeras formas de esoterismo afroamericano que echó raíces en suelo estadounidense, principalmente en el sur profundo. Combinando la religión bodum de África Occidental, la medicina herbal nativa americana, los grimoríos europeos y la mitología bíblica, el conjuro era una forma de magia popular que ofrecía una sensación de poder y catarsis a los afroamericanos oprimidos racialmente. El conjuro informaría numerosas manifestaciones del cristianismo afroamericano. Otras tradiciones africanas de larga data, como la interpretación de los sueños y la clarividencia, también se incorporaron a la iglesia cristiana. Los médiums del vecindario y los sacerdotes locales solían interpretar los sueños para sus feligreses de Arlem, mientras que se fácilmente libros de sueños, que se utilizarían para la interpretación personal de los sueños y para apostar en los kioscos cercanos podían encontrar. Y aunque las sesiones de espiritismo se habían vuelto populares en la cultura blanca a principios del siglo XIX, las antiguas tradiciones africanas de posesión espiritual y mediunidad se podían encontrar en los servicios de adoración bautista, metodista y pentacostal, y más explícitamente en los autodenominados espiritista también conocido como espiritista o espíritu santo, en todo Arlem. Un líder significativo de este último fue el Ref. George W. Hurley, quien fundó la Escuela de Mediunidad y Psicología de Agar en 1924 y Los Caballeros del Ojo que Todo lo ve en 1934, PIN, 252. Pero lo que recibió la atención más popular fueron los predicadores barra artistas carismáticos y los animadores. Predicadores influyentes como el obispo John I. Kerson y George Baker, también conocido como Padre Divino, se hicieron pasar por dioses vivientes. Al adoptar la popular filosofía del nuevo pensamiento de la época en la tradición cristiana, capacitaron a sus seguidores para que dejaran que Dios hablara a través de ellos. En la iglesia del Dios viviente de Kerson y en los sermones públicos de Divina y en la comuna de Arlem, su mantra, deliberadamente en la lengua vernácula popular, era, Dios en ti, Dios en mí, tu Dios, yo Dios, todos sean Dios, Dorman, CP, 166. Mientras tanto, sea artistas como Benjamin Rucker, alias podía encontrar a Black Herman, realizando trucos de magia, como fingir su propia muerte y resurrección, mientras ofrecían sus servicios como psíquico y mago. Fácilmente descartadas como entretenimiento comercial, tales expresiones populares de la espiritualidad africana atrajeron la atención popular hacia la ascendencia africana y el empoderamiento de los afroamericanos. Este entretenimiento incluso se utilizó para ayudar al segundo camino del esoterismo afroamericano, el nacionalismo negro. Como recordó un nacionalista, Dios sabe que habría sido de nosotros financieramente si Black Herman no hubiera estado allí. A partir de 1918, el líder político nacido en Jamaica, Marcus Garvey, arremetió contra el cristianismo impuesto colonialmente que corrompía la personalidad africana. En cambio, abogó por una completa revisión de la identidad africana. Garvey dio prioridad a África como el hogar ancestral y al Islam como el idioma ancestral, mientras que llamó al separatismo racial mundial para unificar mejor la diáspora africana. A través de esta filosofía, Garvey encabezó el enormemente influyente movimiento nacionalista negro. Catalizando sus esfuerzos en Arlén, Garvey fundó una organización social y religiosa, LOMIA, Asociación Universal para el Mejoramiento del Negro, y dos publicaciones exclusivas para negros, Negro World y Negro Times. A menudo, incorporando tradiciones esotéricas, sufismo, islam chiita, teosofía, figuras como el profeta noble de Rehualí defendieron el afrocentrismo centrado en el Islam de Garvey a través de su propia religión, el templo de la ciencia morisca. Al estrechar la mano por primera vez en las reuniones de la UNIA, muchos otros, como el élder Warren Robertson, Arnold José Fordium o Artur Mateu, se sintieron inspirados por los falazas, o judíos negros, de la antigua Etiopía, Neiji, 240. El judaísmo afroamericano y su tradición cabalista esotérica se incorporaron a la mezcla. Para complicar aún malas cosas, los servicios de adoración de Dreu, Mateu y muchos otros a menudo conservaban aspectos de las tradiciones de magia y espiritistas. Al mismo tiempo, los nacionalistas negros encontraron mayor solidaridad y afirmación al convertirse en miembros de una más de las numerosas organizaciones fraternales y sociedades secretas que proliferaban en Arlén. El más influyente de ellos fue el prince Jolfrey Massons. Muchos intelectuales y figuras religiosas arlemitas fueron iniciados, incluidos Garvey, Webb Du Bois, Johnny Duarte Bruce y Artur Schomburg, quien se convirtió en el gran secretario de la Gran Logía de Nueva York entre 1918 y 1926. Otras sociedades incluyeron Z. Bowley, la Orden Humana de la Redención Africana, Los Alces Afroamericanos, Los Caballeros de Pitías y la Orden Leal de los Hijos de África, Wins, 1132-1134. Estas sociedades a menudo involucraban prácticas simbólicas y rituales sintetizadas a partir de las tradiciones ocultas de Europa y el Antiguo Egipto. Los afroamericanos habrían comenzado a investigar su pasado y a buscar alternativas a la imposición colonial independientemente. Pero Marcus Garvey fue fundamental para catalizar este impulso histórico y cultural. Como Malcolm X señaló una vez, todos los movimientos de libertad que están teniendo lugar hoy aquí en Estados Unidos fueron iniciados por el trabajo y las enseñanzas de Marcus Garvey Davenport, 81. Si bien el esoterismo nunca fue su franca preocupación, fue a través del llamado de Garvey a mirar hacia el pasado, reinventar el presente y reclamar proféticamente el futuro que las tradiciones esotéricas ofrecieron a los garvellistas y a otros arlemitas con inclinaciones espirituales y su lenguaje esotérico sincrético, uno que podían adaptar y adaptar. Interpretar según sus propias necesidades y deseos. Sin embargo, hubo algunos arlemitas que miraron larga y duramente el espejo negro del esoterismo. Y en lugar de blanco y negro, comenzaron a ver una nueva raza profética más allá de las distinciones de color. Quizás el aspecto menos discutido del esoterismo afroamericano en Arlen se refiere a la influencia de la conciencia cósmica. Si bien esta influencia se señalaría retroactivamente en lo que respecta al afrofuturismo, que se manifestó a mediados del siglo XX, los autores rara vez mencionan este episodio cósmico anterior en la historia afroamericana. La conciencia cósmica ofreció un punto de vista completamente alternativo al pasado cristiano-colonial y la postura reaccionaria afrocéntrica del nacionalismo negro. Popularizada a principios del siglo XIX por la fundadora Madame H. P. Blavatsky, la teosofía era una filosofía espiritual que sintetizaba las religiones orientales y las tradiciones esotéricas. Fue a través de la teosofía que muchos estadounidenses entraron en contacto por primera vez con el pensamiento oriental y una perspectiva cósmica. La teosofía dio prioridad a la hermandad universal, la astrología simbólica y la evolución espiritual de la raza humana. Con respecto a este último, debe quedar claro, como ha señalado James Santucci, que la concepción teosófica de raza enfatiza las distinciones espirituales, más que físicas, entre los humanos, 37-38. Según Blavatsky, hubo siete razas raíz que se realizaron sucesivamente a lo largo del tiempo, de manera cíclica. A lo largo del siglo XX, la raza actual había sido la de la quinta raza raíz. Se creía que un Mesías vendría pronto a América para marcar el comienzo de la sexta raza raíz. La manifestación de esta nueva raza disolvería el racismo en hermandad, regeneraría las habilidades clarividentes y elevaría a la humanidad de sus ataduras físicas a una altamente condición espiritual desarrollada. Además del papel de la teosofía en varias filosofías de adoración, como el Templo de la Ciencia Morisca de Noble de Rehualí, fue notablemente adoptado por algunos artistas afroamericanos durante el Renacimiento de Arlén. El compositor William Grant Estil y el autor Jim Tomer se basaron en gran medida en la teosofía y otras fuentes espirituales esotéricas para su trabajo creativo y su visión del mundo. Más que nada, ambos hombres encontraron afinidad con el concepto teosófico de la evolución racial. Informado por la comunicación espiritual, las visiones soníricas y la meditación, así como la teosofía, en muchas de sus obras, Estil intentó representar musicalmente esta carrera espiritual venidera. Un ejemplo de ello fue su segunda sinfonía, Canción para una Nueva Raza 1932, cuyo propósito era señalar musicalmente los cambios producidos en un pueblo a través del espíritu progresista y transmutador de América Smith, 53. La crítica social radical de Jim Tomer, Cané, 1923, estuvo profundamente influenciada por la teosofía, así como por sus años de estudio con el gurú esotérico George Gurdjieff. Tomer incluso enseñó la filosofía de Gurdjieff a otros arlemitas, incluidos o a Yace Turman, Néa Larsen y a Aaron Douglas. Adhiriéndose estrechamente a la filosofía de Gurdjieff, Tomer siguió su propio instinto al incorporar las ideas de Blavatsky sobre la evolución racial. Al describir la concepción racial de Tomer, el biógrafo John Watson resume la perspectiva tanto de Tomer como de la perspectiva trascendental de Estil. Tomer postuló la creación de una mentalidad en la que el pensamiento racial ya no afectaba a la psicología de los individuos, porque ya no se identificarían con la categorización racial. La amplificación de Tomer de la importancia de la raza fue una violación importante de la cosmovisión Gurdjieffiana, particularmente porque el sistema psicológico del método se basa en la no identificación. En cierto sentido, el enfoque de Tomer a este intrincado problema fue paradójicamente insistir en que los afroamericanos tenían que desidentificarse como afroamericanos, pero seguir siendo conscientes de que eran afroamericanos. 33. Aún así, Tomer y Browne creían que eran algunos de los pocos individuos que representaban y podían ayudar a esta carrera venidera. A pesar de su rica experiencia, Browne finalmente privilegiaría la conciencia cósmica y la trascendencia racial de la teosofía. Como el padre divino, noble de Rehual y muchos otros espíritus de Arlem, Browne se creía un profeta. Inspirado por los conceptos teosóficos y sus fuentes vedánticas, sintió que estaba en comunión espiritual con las deidades cósmicas que residían en la constelación astral de la Osa Mayor, o la Oso del Cielo. A través de un sistema de creencias altamente esotérico e idiosincrásico, se capacitaría a sí mismo y a sus seguidores para prepararse para la llegada de la figura del Mesías y el nuevo orden mundial. Con la ayuda de Browne y sus seguidores, este Mesías marcaría el comienzo de la nueva raza con la que Browne, Tomer, Steele y muchos otros se identificaron y anhelaban realizar. Browne no quería nada menos que ayudar en la evolución positiva del mundo entero. Todo lo que hizo durante su vida tuvo como objetivo esta única ambición. Sin embargo, su viaje espiritual no comenzó con una visión esotérica de las estrellas, sino más bien a través del alcance comunitario de la fe metodista del sur en la que nació. El viaje de Browne comienza en La Granja, Texas, donde nació el 16 de julio de 1882 de James Browne, un carpintero y agricultor, y Mary Elizabeth Browne. Después de una educación en la escuela pública, Browne se graduó en 1903 de la Escuela Metodista Completamente Negra de Samuel Houston College, donde también enseñaría brevemente. Continuaría enseñando en la escuela secundaria durante varios años en Fort Worth. En 1904 se casó con Millie Depress Adams y tuvieron un hijo, Robert Browne, J.R. Durante la última década del siglo XIX, Browne estuvo activo administrativamente como tejano comisionado del Congreso Religioso de los Jóvenes, para lo cual viajó a Atlanta, Georgia, y vicepresidente de la Asociación de Mestros del Estado de Texas. En 1908 Browne ingresó al servicio del Ejército de los Estados Unidos, como empleado de registros, en San Antonio. Su esposa murió aproximadamente dos años después, momento en el que se mudó al distrito de Harlem en la ciudad de Nueva York. Tras haber transferido su puesto en el ejército, comenzó a trabajar para el cuerpo de intendencia del Departamento de Guerra de Estados Unidos. Browne continuó su trabajo social metodista a través de la Iglesia de San Marcos en el centro de la ciudad, donde fundó la Hermandad Metodista, Iglesia Mede San Marcos, organizó numerosos eventos sociales y de archivo, y se desempeñó como delegado de la Convención Nacional de Hombres Metodistas. Apelando en gran medida a los soldados y trabajadores laicos, la Hermandad Metodista inspiró al autoempoderamiento, el activismo social y el trabajo comunitario, y vivió una vida a la imagen de Jesucristo. Adoptando una filosofía religiosa que tiene mucho en común con los movimientos del nuevo pensamiento y del pensamiento positivo que surgieron en ese momento, la Hermandad enfatizó explícitamente la importancia del autoempoderamiento a través del pensamiento positivo. D. Si depende su éxito como un factor positivo no sólo en la vida. De la Iglesia y la comunidad local, pero en la Iglesia en general. Se convertirá exactamente en lo que deseas. Avanzará de acuerdo con sus deseos. Tu apatía hará que se detenga. Tu indiferencia lo matará. Su persistente interés estilo del hombre y apoyo lo colocará donde creemos que Dios quiere que esté, en primer plano como una fuerza, poderosa e inquebrantable, para la ampliación de la manera de Cristo entre los hombres. Patterson, 2. Empapado en el metodismo desde que era un niño, Browne tomó esta filosofía profundamente en su corazón, y la vivió con sus acciones. Fue en ST. Marx donde Browne fundaría la Biblioteca Brooks de Literatura Negra. Fomentando la afirmación intelectual de los afroamericanos, Browne recopiló libros y organizó eventos musicales y religiosos para apoyar su causa. Fue a través de tal organización social metodista que el liderazgo espiritual de Browne tendría una base sólida. A lo largo de su tiempo en Nueva York, Browne enfocaría sus afinidades religiosas hacia el empoderamiento de su raza, y este activismo social se extendería mucho más allá de la iglesia metodista. Pero este fue sólo el comienzo de los esfuerzos de Browne. Casi tan pronto como llegó Arlene, Browne se hizo amigo y comenzó a colaborar con numerosos intelectuales y esoteristas afroamericanos. La escena social de Browne incluía al archivero barra activista puertorriqueño y mestromazónico Arthur Schomburg, el fundador del nacionalismo negro Marcus Garvey, el exesclavo convertido en activista de derechos civiles John Edward Bruce, la político republicano J. Frank Weaton y otros en los movimientos emergentes del nacionalismo negro y el renacimiento de Arlene. Con Weaton, Browne escribió la Constitución para el Congreso de la Equidad, que diseñó política y cívicamente la infantería 369 totalmente negra, o los Arlemelfigters, el primer regimiento afroamericano en servir en la Primera Guerra Mundial. Con Bruce, Browne trabajó como presidente y coautor constitucional de la América Negro Academy y como co-presidente fundador de la Black Library Association. Con Schomburg, fue co-curador de una exposición a gran escala de artefactos históricos africanos en el Carlton Street Inca. Pero fue su relación con Garvey la que tendría el impacto más profundo y duradero. En la década de 1930, Browne era editor jefe de la telenovela literaria de Garvey, la revista The Negro World, que Garvey había fundado en 1918. Las afinidades de Browne por Garvey eran tan espirituales como sociopolíticas. Con el trasfondo hermético del nacionalismo negro en nuestra conciencia, Garvey una vez señaló que su organización se mantiene en comunión con la fuente de todo conocimiento, con la fuente de toda sabiduría y el, es Lixelle. Browne reverenciaba esta columna vertebral espiritual y veía a Garvey como quien, divinamente inspirado, enviado del cielo y dirigido por Dios, formó la unía, que Browne señala, es una de las mayores fuerzas espirituales que ha siempre influyó en las mentes de los hombres desde que el mundo comenzó, Oroitz, 143. Sólo mencionado en relación con las actividades más reconocidas de Schomburg y Garvey, el papel de Browne en el activismo afroamericano y la preservación histórica de los años 20 y 30 se ha olvidado casi por completo. Pero aún menos recordada es la vida secreta que llevó antes y más allá de su relación con Garvey. A medida que su vida continuaba tomando turnos, Browne llegaría a centrarse más en su identidad cósmica oculta y menos en su identidad afroamericana. Después de una década en Nueva York, comenzó a exponer la vasta riqueza de una vida espiritual secreta que llegaría a suplantar su activismo social. De alguna manera, en medio de su trabajo y su incesante activismo comunitario, Browne encontró tiempo para seguir cursos de posgrado en química y literatura en el Cítico Yeje de Nueva York. Pero aún más asombroso es el hecho de que en 1919 publicó un libro de geometría avanzada y filosofía oculta, El misterio del espacio. El misterio del espacio. Habiendo teorizado su geometría oculta ya en 1914, no fue hasta 1919 que Browne publicó El misterio del espacio, un estudio del movimiento hiperespacial a la luz de la evolución de las nuevas facultades psíquicas y una investigación sobre el génesis y naturaleza esencial del espacio. A lo largo de este libro, publicado por Hebdocton y Compagni, Browne presupone que la ciencia de las matemáticas es la medida de la calidad del crecimiento intelectual y, por tanto, sus datos, sus postulados, hipótesis y avances marcan claramente las etapas de la movimiento intelectual, Browne, MS, X. Browne primero ofrece un resumen histórico bastante extenso de la geometría no euclidiana y la evolución del hiperespacio también conocido como espacio cuatridimensional, cuatridimensionalidad. Luego plantea un modelo evolutivo, en el que la cuatridimensionalidad no euclidiana se presenta como un generalización de la geometría tridimensional. Como tal, no es real, sino puramente teórico, limitado por la insuficiencia de su carácter definitivo e incapaz de sondear más allá del ámbito físico. Al mismo tiempo, se propone que el hiperespacio sea la perspectiva matemática más adecuada para involucrar los psicológicos, vitales y fenómenos dinámicos o creativos del espacio, y para proporcionar los medios para evolucionar la conciencia humana hacia una forma superior, espiritual. El lenguaje de Browne tege lo científico y lo técnico con un estilo más filosóficamente poético similar al sermón. Aquí deja claro que su comprensión mística del espacio prioriza las regiones intuitivas de su propio interior. Que la conciencia, por tanto, no se dirija hacia afuera, sino hacia adentro, donde está situado el templo de la vida divina. Que se quiten las envolturas externas que engarzan la pura inteligencia del pensador. Déjelo crecer y expandir su esfera de conciencia. Que haya una exploración de las abismales profundidades de la mente, de la vida y de la conciencia. Porque enterrada profundamente en la propia naturaleza interior del hombre está la respuesta a todas las preguntas que puedan irritar su intelectualidad descarada. 283. Los geómetras neutlidianos percibían el espacio como un vacío infinitamente vacío. Browne señala a Reimann e Iramem Stanley como los primeros en proponer una nueva concepción del espacio como un modo de apariencia dinámica. El tesseract, arriba, derecha, es una expresión geométrica de este dinamismo espacial 4D. Desde la perspectiva del metageómetra, el tesseract, 4D, es para el cubo, 3D, como el cubo es para el cuadrado, 2D. Críticamente, Browne estaba afirmando que la geometría de cuatro dimensiones era una distracción de una evolución más sustancial de la conciencia. Señalando a través de este espacial dinamismo, amplía aún más su perspectiva histórica al incluir percepciones ocultas del eter invisible. Siendo él mismo una apariencia dinámica, según Browne, el espacio es finito está limitado por su propia manifestación. Sólo el ideal es infinito. El infinito es un proceso. Pero ninguna etapa de ese proceso es infinita. Cada uno es finito y su totalidad hace el infinito del proceso. Sin embargo, el universo manifestado en los sentidos del intelecto es finito 109. El metageómetra, a través de su idealismo infinito, considera e hipotetiza concepciones del hiperespacio o de las cuatro dimensiones, pero éstas no conectan con el mundo real, real y percibido. Browne creía que el pensamiento hiperespacial ideal no era un fin en sí mismo, sino que podía ser un medio para la preparación de la mente humana para el nacimiento de una nueva facultad y, en consecuencia, poderes de condición más ampliados. Browne creía que la incapacidad del geómetra para comprender el cosmos se basaba en su rechazo de la intuición. Lo rechazan porque carecen del aparato perceptivo y conceptual adecuado para la propagación y clasificación de la intuición. 165. Las verdaderas intuiciones, escribe Browne, son como vapor de agua, amorfas, penetrantes, difusas. Los axiomas y los conceptos empíricos son como tortas de hielo, formales, inflexibles y conforme a la forma del molde en el que se vierten. 166. La geometría de Browne intentaba llamar la atención sobre el mundo invisible del espíritu, más allá de lo que podemos percibir físicamente. El rango de nuestros seres coextensó con el rango de la realidad, y como un péndulo, oscilamos, a intervalos largos, entre dos extremidades cósmicas, de ciencia y omnisciencia. La tarea suprema de la evolución mental es romper las nubes de los fenómenos en la búsqueda del sustrato eterno de la realidad que atraviesa el universo sensible de las cosas. 169. Negando la actualidad de los cuatro espacios del metageómetra, Browne propone la existencia de un plano superior, continuo con el realismo actual, como una extensión verdadera y natural de la conciencia tridimensional. 179. Señala numerosos visionarios de diferentes periodos y lugares que experimentaron planos tan elevados, incluidos Dante Alighieri, Platón y Charles Darwin, así como varios movimientos artísticos, incluido el futurismo, el cubismo y el orfismo. Todos los mencionados fueron en muchos sentidos adelantados a su tiempo, ya sea siendo pioneros en modos transformadores de trabajo creativo e intelectual o participando en algún tipo de profecía divina. Browne creía que todos habían contactado con el resplandor de la luz radiante de una conciencia superior a la que se acercaba la raza, pero de la cual sólo los más importantes pudieron vislumbrar anticipadamente 181. El misterio del espacio fue un preludio matemático o una introducción a la filosofía oculta emergente de Browne. En el sitio web de la Sociedad Hermética para el Servicio Mundial, el enfoque matemático de Browne para el ocultismo se razona de la siguiente manera. Robert T. Browne se encarnó en el ciclo actual a pedido del Logos que le pidió que viniera a revelar la nocis hermética en una ciencia de manera, debido a que las almas que vienen a encarnar en el tiempo presente serían almas acuarianas, almas altamente evolucionadas espiritualmente. El enfoque científico de Browne impresionaría y fascinaría a algunos, mientras que frustraría y alienaría a otros. El misterio del espacio fue recibido con críticas mixtas, con cierta sensación de que se trataba de indulgentes reflexiones metafísicas, mientras que otros lo consideraron bien razonado, imaginativo e increíblemente perspicaz. Un crítico del New York Times, Benjamin de Caceres, calificó el misterio del espacio como el más grande de todos los libros de los últimos días sobre el espacio Oroids, 144. Mientras que el físico británico Enandrade complementó los pensamientos profundamente originales de Browne, Fickes, 11. Sin querer que eso estropeara la recepción de su trabajo, Browne había tratado intencionalmente de evitar que lo identificaran como afroamericano, ni siquiera su editor conocía su identidad racial. Desafortunadamente, cuando se dio a conocer su carrera, el respeto e interés que inicialmente había recibido Browne comenzó a retroceder, junto con su carrera científica y editorial. Sin embargo, las ambiciones de Browne no sólo se fortalecerían, sino que ampliarían la escala de sus intenciones. En respuesta a la discriminación racial que experimentó a principios de la década de 1920 con la publicación de su libro, la vida de Browne tomó un camino cada vez más reservado y en gran parte indocumentado. Dejó a Alem y se mudó al vecindario Bedford de Stuyvesant de Brooklyn. Allí se transformó en una nueva identidad. Comenzó a usar turbante para su casero, vecinos y conocidos, entonces se hizo conocido como Mujan Aranda, un erudito de la India. Comenzó a disminuir sus contactos sociales y a retirarse a la privacidad de su apartamento. Tengo una regla saludable desde hace mucho tiempo, señaló Browne en una carta a Arvid Reuterdal, de no recibir extraños, sin una presentación previa y un consentimiento definitivo para hacerlo. Desde su casa, mantenía correspondencia con lectores y compañeros de larga distancia, mientras continuaba su estudio hermético. Uno de sus pares de interés con el que Browne mantuvo correspondencia fue el ingeniero, educador y escritor sueco que acabamos de mencionar. Arvid Reuterdal. Solo unos años antes de que se publicara El misterio del espacio, en 1916 la publicación de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein había explotado en la escena científica. En 1920, se podía encontrar a Browne dando una conferencia sobre la teoría de la relatividad de Einstein en la vigésima cuarta reunión anual de la Academia Americana de Negros, que había organizado Arthur Schomburg. La teoría de Einstein fue inicialmente problemática para muchos científicos, que encontraron varias contradicciones o falacia lógicas para refutar. Reuterdal, con quien Browne se puso en contacto en 1921, fue uno de los más francos en esta oposición a la teoría de la relatividad. Sin embargo, fue en gran parte a través del interés de Reuterdal en la filosofía hermética que Browne resonó con él. Reuterdal era mazón, teósofo y pastor en la primera iglesia espiritualista en Minneapolis, Minnesota. Haciéndose eco de la perspectiva de Browne en su El misterio del espacio, Reuterdal escribe en su libro Teísmo Científico, 1920. La teoría completa de la interdependencia también conocida como la relatividad universal de toda acción por lo tanto incluye el absoluto, Dios, como lo físico, filosófico, y un complemento religiosamente necesario para el sistema de relatividad del cosmos, de otro modo ininteligible e inoperante. Por tanto, la interdependencia física se convierte en la mayor prueba de la existencia de Dios, en quien el enigma de la relatividad encuentra su respuesta y resolución. 13. Ambos hombres buscan una ciencia que, en cierto sentido, salte más allá de los límites de la lógica y la razón hacia una comprensión directa de la divinidad absoluta. Con un deseo mutuo de reorganizar la ciencia en nombre de la evolución humana guiada positivamente y la protección de la verdad divina, Browne y Reuterdal formaron la Academia de Naciones, o AON. La ONU ofreció una organización internacional formal e intrincadamente organizada de filósofos, científicos, artistas y otros, todos los cuales se unieron en apoyo mutuo y la aspiración compartida de mejorar la vida en la Tierra. Browne, Reuterdal y otros miembros de la ONU eran parte del espíritu cultural de los solucionadores de acertijos, individuos de clase media con intereses científicos que buscaban resolver los mayores problemas del mundo a través de cosmogenías científicas idiosincrásicas. Tales esfuerzos tomaron fácilmente una perspectiva oculta. Como señala Milena Huasek en su libro reciente, Oponentes de Einstein, los solucionadores de acertijos mundiales del contexto del ocultismo se caracterizan por considerar los fenómenos naturales como sobrenaturales fenómenos. En estas teorías, la existencia de un dios, o de lo divino, y la existencia de un espíritu que no era comprensible por la ciencia natural tradicional eran considerados hechos incuestionables que se integraban en la línea de la argumentación, Huasek, 26. Un gran número de oponentes a Einstein eran místicos. Si bien Reuterdal y los miembros posteriores enfatizarían el papel del anti-Einsteinismo en el AON, Browne estaba firme en que la organización estaba dirigida a preocupaciones más amplias. L. Academia de Naciones representa infinitamente más que la lucha contra el Einsteinismo. Ciertamente lo hace y aunque no renunciamos a nuestra condena académica de la teoría de la relatividad, nunca se contempló que la lucha contra la teoría absorbiera todas las energías y la tensión de la Academia. Parte de este infinitamente más incluía la religión oculta emergente de Browne, que sería fundamental para la misión de AON. La organización oculta de Browne tenía muchos nombres, incluida la Sociedad Oculta de las Siete Estrellas, la Orden Arcana de Zaptarsi, la Sociedad Arcana de los Siete Risis y la Sociedad de la Osa Mayor. Browne dio exposiciones exhaustivas de ritos de iniciación y técnicas espirituales enfocadas principalmente en el simbolismo oculto, siendo uno de sus cánones principales que el mismo evento o cosa es un símbolo de un proceso que no se agota en la producción de ese evento o cosa. En otras palabras, su glosario filosófico no era definitivo, sino generativo. Browne envió a Reuterdal sus tratados en desarrollo, así como más programas administrativos, papeleo, folletos y folios de membresía. Browne era claramente el líder, a menudo ayudando a Reuterdal en su estudio del ocultismo y, más específicamente, los idiomas y el simbolismo ovéstico y sánscrito, que eran ingredientes centrales en la religión hermética de Browne. En Alemania se inició una academia satélite de corta duración y, con el tiempo, la ON había aceptado hasta 50 miembros. Se pensó que Henry Ford, una conexión cortejada por Reuterdal, podría ayudar a financiar la organización, lo que condujo a las frustradas expectativas de financiación de la academia alemana. Pero en 1930, aún faltaban fondos y la ON se disolvió, y los efectos más sostenidos fueron el perfeccionamiento de Browne de sus ideales herméticos y su sistema filosófico. La filosofía oculta que defendía Browne dentro de la ON se derivaba casi por completo de su estudio de la teosofía. Fue a través de esta perspectiva que asentería a través de una serie de iniciaciones, aprendiendo, entre muchas otras cosas, técnicas avanzadas de visualización y simbolismo oculto, que se convertirían en elementos centrales de su propia práctica. En una reseña de The Mystery of Space en una edición de 1920 de Theosophical Outlook, estaba claro que Browne había tocado una fibra sensible con esa influyente comunidad oculta. El revisor comienza proponiendo el texto de Browne como una interpretación de la doctrina secreta, el libro de texto de Madame Blavatsky para el estudio teosófico, y concluye afirmando que ahí sería difícil hablar demasiado con admiración por una obra también calculada introducir la teosofía en la mente filosófica anónimo, 1920. En su correspondencia con Reuterdal, hay, entre varias cartas, dos textos principales de interés, el colofón y el pantelicón. El colofón es la concepción de Browne del simbolismo hermético tal como se aplicaría, en secreto, dentro de la academia. El emblema, arriba, diseñado por Arthur A. Chaser, representa numerosos aspectos de la filosofía de Browne, incluido el significado de Homo Aum, que comprende todo lo que puede ser pensado, concebido o dicho. También están presentes los rayos celestes de la teosofía, en forma de estrella de 72 puntas, que se corresponden con los pueblos y naciones de la Tierra, que Browne expresa numerológicamente, 72 unidades nacionales, 36 rayos más pequeños. Tanto 72 como 36 son numerológicamente iguales a 9, que simboliza todas las unidades nacionales o pueblos separados. La imagen central del emblema se coloca sobre un escudo, que es un símbolo de fuerza, protección, un arma de defensa, etc. El colofón luego pasa a discutir el simbolismo védico y el simbolismo astral de la constelación de siete estrellas, la Osa Mayor. Creyendo que esta constelación era la murada espiritual de los siete ericís, los Bédalos llamaron Saptarsí siete sabios. La astrología oculta de Browne y la orden arcana de Saptarsí eran parte de un esquema más amplio que involucraba a la ON, y veremos que ellos juegan un papel más influyente en sus esfuerzos por venir. En The Colofón, Browne presenta una organización de tres órdenes, cada una asociada con una deidad indú y su función característica. Orden arcana de Saptarsí Brahma La orden arcana de Saptarsí generó significados, símbolos y relaciones de forma creativa, mientras canaliza la sabiduría y la guía divinas en la tradición hermética. La Academia conservó todos los talentos humanos precedentes, ciencia, arte, filosofía, etc., uniendo y sintetizando sus recursos al mismo tiempo que fomentaba un mayor crecimiento e intercomunicación entre sus miembros representativos. El último orden, operaciones sociogénicas, involucró la investigación e implementación sobre la evolución espiritual de la humanidad global. La atención se centró principalmente en comprender, desde numerosas perspectivas, la naturaleza, las causas y los efectos de la guerra sobre la humanidad. El otro texto principal de Browne fue el Pantelicón original de la Academia de las Naciones. En uno de los muchos términos que acuñó Browne al expresar su filosofía, Pantelicón combinaba las raíces latinas, pan, todo, completo, y, telicón, cuerpo de propósitos. En Pantelicón Browne propone la búsqueda de desarrollar una civilización télica, es decir, una civilización intencionada formulada por la voluntad colectiva y la inteligencia de mentes creativas para el establecimiento de condiciones óptimas en las que toda la vida humana pueda evolucionar hacia la realización de sus posibilidades en todos los aspectos. Telesis sólo puede perpetuar una civilización, Browne, P. 14. El término civilización télica estaba en el aire en ese momento. En los campos de la sociología, la pedagogía, la salud y la psicología genética, varios libros escritos entre 1920-22 enfatizaron una visión télica de la sociedad. Autores como Granville Stanley Hall, James Quaile Diale y Rudolf Michael Binder propugnaban la evolución de la sociedad como un movimiento que se alejaba de la perspectiva genética, una visión que concibía la vida como un desarrollo semi-accidental o aleatorio. Como reacción, favorecieron los télicos, una intencionalidad colaborativa y altamente estratégicas. El término TELI-Glatin. Telos, meta, propósito se refiere a la idea de un propósito heredado en las formas creadas. En su sociología, It's Development and Applications, 1920, Diale proporciona un claro ejemplo de la distinción entre propósito genético y télico en lo que respecta a la civilización. En el asentamiento del Gran Oeste, una familia podría vagar sin rumbo fijo hacia el Sol Poniente, siguiendo a búfalos caminos y arroyos, y finalmente establecerse donde los impulsos u obstáculos impidieron seguir avanzando. Lo bien, mediante una investigación, podría determinar de antemano una ubicación deseable para un hogar y la mejor ruta para viajar, y luego podría hacer los preparativos adecuados para llegar a su destino con el equipo adecuado para la agricultura en el nuevo país. En ambos casos hay un propósito, pero en el primero es nebuloso y genético, en el otro reflexivo y claramente télico. De Aley, 366. La perspectiva télica de la sociedad extiende la autorealización y el autoempoderamiento, tal como se aplicó en los métodos de visualización de las tradiciones védicas, budistas y del nuevo pensamiento, a una escala global. No sólo puede realizar sus propios sueños y deseos personales, no sólo puede curarse y mejorarse a sí mismo, sino que la raza humana colectivamente podría hacer lo mismo por sí misma, si dirige télicamente sus intenciones hacia ese propósito. Browne se mantendría firme en mantener y realizar ese propósito durante la mayor parte de su vida. En un estilo completamente diferente, Browne también adoptó la narrativa y la narración simbólica para transmitir su mensaje télico a una audiencia literaria. En 1925 publicó, bajo su seudónimo, Muján Aranda, una novela esotérica titulada Cabriva, El jardín de los dioses. En sus materiales promocionales para Cabriva, el libro se describe, en referencia al trabajo de Browne con Laón, como un romance de la reencarnación y la ley del karma, incluida las revelaciones de algunos de los planes de la jerarquía de los hermanos mayores y el futuro programa de reconstrucción mundial. De especial interés para todas las personas con mentalidad espiritual y otras personas con visión de futuro. El libro recibió críticas bastante positivas de varios críticos, pero con una audiencia inquebrantable. Y aunque se citó a Reuterdal por proclamarlo como uno de los mayores logro literarios de los tiempos modernos, también le preocupaba la sexualidad carnal que Browne había incluido, sin duda con un guiño al papel de la sexualidad trascendente que se encuentra en la antigua cultura hindú. Filosofía Más de una década después, la filosofía hermética que dio la concepción de Browne de Laón se amplió cuando formó su sociedad hermética en Arlén. Profundizaremos en su perspectiva filosófica en breve. Pero, tras la disolución de Laón en 1930 y antes de que fundara la Hermetic Society en 1950, Browne vivió una vida completamente diferente en Filipinas durante un momento decisivo de la Segunda Guerra Mundial. Esta experiencia sólo reafirmaría la necesidad imperiosa de la perspectiva télica y la devoción hermética que Browne había estado perfeccionando durante toda su vida. Segunda Guerra Mundial El liderazgo oculto de Browne en un campo de concentración filipino. Habiendo entrado al servicio del ejército estadounidense en 1908, Browne había continuado trabajando como secretaria de registros en el Quartel Master Course, para el Departamento de Guerra de Estados Unidos en Nueva York. Y, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en 1933, fue llamado al servicio en Filipinas. Su unidad de intendencia se encargaba del pedido y la recepción de suministros para los soldados estacionados en esa área, donde Browne trabajaba como agente de compras. A finales de la década de 1930, el tiempo que pasó allí fue bastante tranquilo. Sin embargo, en 1942 Browne y varios otros civiles fueron capturados por soldados japoneses y etiquetados como enemigos ciudadanos. Durante una agotadora caminata de tres días hasta el campo de internamiento de Santo Tomás, Stig, ubicado en el campus de 53 de la Universidad de Santo Tomás en Manila, la mayoría de los estadounidenses habían asumido que serían rescatados por las fuerzas estadounidenses antes de llegar al campo de prisioneros. Desafortunadamente, debido a las políticas de guerra atenuantes, esos tres días se convertirían, para los sobrevivientes, en tres años. Si bien las condiciones al principio no eran desagradables, a medida que aumentaba el número de internos, el espacio y los alimentos se volvían más escasos, el saneamiento se hacía más tóxico. Y la administración japonesa aumentó su violencia, sin mencionar los crecientes problemas de salud de los niños, los enfermos y los ancianos. Como recordó Browne, los japoneses tenían monitores en cada uno de los edificios en los que los estadounidenses vivían, pero dejaron en la administración del campo a los estadounidenses, que recibieron órdenes a través de intérpretes, Lomax. Los cautivos estadounidenses formaron entonces un organismo gubernamental, tolerado por los japoneses, que desarrolló la atención hospitalaria, la policía a fuerzas de amitación y servicio de comidas. Por su parte, Browne comenzó a compartir su filosofía con el grupo a través de conferencias y meditaciones guiadas. Pero a medida que la población cautiva creció, muchos fueron trasladados a otro campamento en los baños, a 45 millas de Manila, donde el hambre y la desnutrición se hicieron más crueles. En el peor de los casos, los internos se quedaron subsistiendo con no más de 700 calorías por día. Durante el transcurso de su estadía, y debido en gran parte a esta desnutrición forzada, hubo alrededor de 390 muertes, en su mayoría de personas mayores. En los baños, los soldados japoneses permitieron que los internos llevaran a cabo servicios religiosos como mejor les pareciera. Browne continuó compartiendo su filosofía espiritual, que fue más fácilmente aceptada en estas condiciones más duras. Sus técnicas de visualización, que enseñaría a otros internos, se convirtieron en un medio diario para evitar los efectos psicológicamente traumáticos de su desnutrición. Ve a la naranja y pruébela, aconsejó Browne. Browne. Sienta cómo sus nutrientes entran en su cuerpo y lo hacen sentir más fuerte. Animó a sus alumnos a idear tantas técnicas psicológicas como fuera posible para superar su obsesión por el hambre. Recopilar recetas y prestar mucha atención a cada ingrediente, dijo Browne, ayudaría a superar los déficits nutricionales que estaban carcomiendo tanto el cuerpo como la mente. La filosofía de Browne se extendió por todo el campamento y en realidad pudo haber ayudado a aplazar o al menos retrasar parte del intenso dolor psicológico asociado con la desnutrición y el hambre. La técnica de visualización se convirtió en un fenómeno de campo. Los individuos llevaban menús y leían recetas como novelas. Con sólo el puño de una mano, los profesionales creativos hicieron patas de pavo o hamburguesas, zanahorias y maíz con sus dedos, hojas rizadas se convirtieron en conos de helado y bebieron leche, jugos, té, café y otras bebidas imaginarias, algunas heladas. Moore, 280. Más allá de las técnicas de visualización, Browne también ofreció conferencias sobre asiática y esotérica filosofía cristiana. Él y los demás perseveraron en estos campos durante tres años. Fue una lucha diaria para todos los cautivos, hasta que, finalmente, los soldados estadounidenses invadieron el campo en una memorable misión de rescate. Alrededor de las 6.45 AM del 23 de febrero de 1945, aviones y tanques estadounidenses ingresaron al campamento japonés. Históricamente, la incursión de los baños todavía se recuerda como uno de los esfuerzos de rescate más exitosos en la historia militar moderna. Como Browne recordó el evento. La única vez que estuve realmente asustado fue cuando los estadounidenses, los guerrilleros filipinos y los japoneses se afianzaron en la última pelea. Después de ser liberados por la guerrilla, tuvimos que tumbarnos en el suelo mientras la lucha se desataba. La mayoría de los prisioneros estaban aterrorizados y cuando se nos permitió ponernos de pie, los cuerpos de los muertos yacían esparcidos a nuestro alrededor. Lomax, Browne y todos los demás fueron liberados, literalmente, un día antes de que los japoneses hubieran planeado ejecutarlos en masa. En respuesta a esto, Browne comentó. No es de extrañar que el general M. Carter dijera Dios ciertamente estuvo con nosotros hoy. Para el momento de su rescate, el peso de Browne había bajado de 212 a 120 libras debido a la desnutrición. A pesar de años de cautiverio, regresaría a los Estados Unidos con aún convicciones más fuertes que antes. Maestro asentido, maestro bendecido. La Sociedad Hermética para el Servicio Mundial. Antes de la experiencia de Browne como prisionero de guerra, su desarrollo de la filosofía oculta para la Academia de Naciones lo llevó a sentar las bases de lo que se convertiría en la sociedad hermética décadas más tarde. En una carta reutertal, Browne comunica nada menos que una confesión de experiencia mística y visionaria que involucra la canalización de la palabra divina, o logos. El hecho es que si bien no he estado confinado a mi cama con ninguna enfermedad grave, he estado en lo que se puede llamar estrictamente una condición sobrenatural. Y además, pura fatiga física, de tal manera que me aconsejaron que colapsara de cuyo estado sería difícil recuperar el cuerpo físico. Pero ahora tengo todo esto en la mano. Y estoy seguro de que todo peligro pasará por completo. Estoy en buenas manos en ese sentido. Arp, lo poco que sabemos de la vida de Browne después de 1945, se debe en gran parte a la investigación de Christopher Paul Moore, a través de su trabajo para el proyecto African American National Biography de Harvard, así como a su libro sobre los soldados afroamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Después de su encarcelamiento durante la Segunda Guerra Mundial, Browne regresó a Nueva York. Se casó con su segunda esposa, Cecilia Mitchell, Browne, y los dos adoptaron una hija de Filipinas. Por cierto, durante su tiempo como prisionero de guerra, había perdido el contacto con su primer hijo, Robert Browne Jr., y Browne viajó por el mundo buscando y finalmente sin encontrar a su primogénito. Liberado de nuevo a su libertad estadounidense, Browne daba conferencias con regularidad, principalmente sobre temas metafísicos, en la ciudad de Nueva York y sus alrededores. A fines de la década de 1940, Browne continuó desarrollando la Orden Hermética de Saptarsi que había buscado a través de la Academia de Naciones. En 1950 Browne y su esposa fundaron la Sociedad Hermética para el Servicio Mundial A. Través de la filosofía teosófica y bajo la guía de sus propios maestros astrales, Browne creía que Estados Unidos era la Tierra Santa del futuro. Se convertiría en el hogar profético de la sexta raza raíz de la teosofía. Se creía que la Tierra Santa de Browne nació a través de un profeta, Maitreya, una figura parecida a Cristo en la filosofía budista. Maitreya pronto aparecería en la Tierra, supuestamente en Lonisland, para instruir y renovar espiritualmente al mundo. Entre sus muchos textos herméticos, Browne escribió y publicó un tratado sobre la figura de Maitreya titulado El Señor Maitreya. Aleteafos Cosmou, La verdad de la luz del mundo. La figura de Maitreya fue representada históricamente por Browne en las vidas de Jesucristo, Buda, Mahoma y muchos otros. El Pantelicón, que Browne había estado preparando para Reuterdal y Laon, se convertiría en uno de los muchos textos clave de la sociedad. En el Pantelicón revisado, Browne deja la investigación de la guerra y se centra en una gran cantidad de personajes y relaciones cósmicas. Fusiona filosofías cristianas e islámicas explícitas, siempre al servicio de los ideales teosóficos. Fue a través de la teosofía que Browne llegó a creer que estaba en comunicación con los Risis y otros maestros asentidos que habitan en la constelación astral de la Osa Mayor, también conocida como la Osa Mayor debido a la constelación semejanza de Conunosu. En Pantelicón Browne establece el papel cósmico de sus miembros terrestres, o terrestres de la orden de Zaptharshi. Los grandes Risis son los hijos directos de Brahma. Funcionan como creadores, progenitores, prajapatis, maestros. Y al final de su trabajo en la Tierra se convierten en los hiéterisis de la Osa Mayor y de la Osa Menor. Mientras tanto, sus dobles existen en la Tierra y realizan muchas tareas diferentes en el trabajo del mundo. Sin duda, la institución de la Hermandad de la Orden de Zaptharshi en este momento indica que va a desempeñar un papel muy importante en el programa del Nuevo Orden Mundial y el Renacimiento Terrestri. Porque la Hermandad Terrena de Zaptharshi sin duda servirá como un punto focal polarizado para la radiación proyectada de sus energías por toda la Tierra. Por lo tanto, se habrá proyectado un canal que servirá como eje polar que unirá a Zaptharshi de la Osa Mayor con la Orden Terrene de Zaptharshi. 191-192 Rowney había declarado la importancia de este símbolo astrológico ya en 1925, y todavía podemos ver su huella en el sitio nuevo actual de la sociedad hermética. En la tradición filosófica de Hermès, esta constelación era venerada por el hecho de que ni se pone ni se eleva, sino que es un movimiento que gira para siempre en torno a lo mismo. Esto llevó a Hermès a considerar que el movimiento del cosmos no fue causado por fuerzas externas, sino por la fuerza interna del espíritu incorpóreo, Mead, 62. Y es esta perspectiva teosófica particular, procedente de Hermès, la que subyace al espíritu no manifestado del que Rowney escribió en relación con la geometría de cuatro dimensiones. La Oso del Cielo, o la Osa Mayor, se convierte entonces en un símbolo hermético de perfección y unión divina. Como había enseñado Blavatsky, Rowney concibió esta constelación como Zaptharshi sánscrito, siete sabios o Risis y, arriba, Rowney usa términos astrales derivados de la astronomía hindú. Para los Vedas de la India Antigua, estos Risis astrales eran considerados los señores de la religión védica. A través de los estudios teosóficos, Rowney adoptó una jerarquía cósmica y una creencia en los rayos electromagnéticos que comunican con todas las entidades del cosmos. En la descripción general de Rowney de su filosofía del simbolismo de Colpón, esta constelación de Risis es un símbolo fundamental utilizado para determinar la apropiada aplicación de su simbología y jerarquía cosmológica. Para Rowney, el Zaptharshi representaba la morada cósmica de los dioses, el sendero evolutivo simbólico del hombre y la fuente de las influencias divinas. Sin embargo, Blavatsky sólo hizo algunas referencias a los siete rayos y sus medios astrológicos. Rowney probablemente habría recogido la mayor parte de su filosofía a través de la activista británica por los derechos de las mujeres y sucesora teosófica de Blavatsky, Alicia Bailey. Bailey, a través de comunicaciones telepáticas de un monje tibetano y Mahatma, Dhuwal Kul, escribió extensamente sobre este y otros temas. A través de Kul, Bailey obtuvo gran parte de su filosofía de la la sabiduría eterna tradición de del budismo tibetano y el Rig Veda, el antiguo himnario hermético indio. Rowney, Bailey y los autores del Rig Veda compartieron la misma concepción cósmica básica, enfatizando la importancia del septenario, el significado espiritual del número siete. Hay un rayo de energía omnipresente que recorre todo el universo y fluye hacia la mente de Dios. Este rayo cósmicamente divino se enfoca en el Sol, o Logo Solar, en cada sistema solar galáctico del universo. El rayo del Logo Solar, esencialmente uno de buena voluntad divina, se refractan siete rayos, cada uno portando una de las energías ocultas fundamentales de la divinidad cósmica, que está asociada con los siete colores del espectro del arco iris y siete disposiciones. Voluntad barra poder, amor barra sabiduría, inteligencia activa, armonía a través del conflicto, concretamente, idealismo y ceremonia de orden. Estos rayos se transmiten a través de tres constelaciones la Oso del Cielo, Sirio y las Pleiades, cada una compuesta por siete estrellas. Las energías astrológicas asociadas se transmiten desde estas constelaciones, a través de Sanad Kumara, el Logos Planetario del planeta Tierra. Como cada risi astral tiene un doble que habita en la Tierra, Brown y su sociedad se ofrecieron como risis terrenos facilitando esta comunicación cósmica. Dentro de esta jerarquía espiritual de comunicación cósmica, todo el universo se puede visualizar como una geometría de arco iris interconectados que fluyen con intencionalidad espiritual. A través de la jerarquía cósmica de la teosofía, se contrastó una cosmología geométrica completamente alternativa con el relativismo de Einstein. La propia Bayley habló de esta jerarquía astrológica en términos de geometría espiritual. Se pueden encontrar grandes triángulos de fuerza entrelazados que existen entre los siete planetas y estos dos grupos de siete estrellas cada uno. Eventualmente se descubrirá que el secreto más íntimo de la deducción astrológica en el sentido planetario está conectado con estos triángulos sagrados. Este es el Triángulo del Cristo Cósmico Sirio, el Oso del Cielo y las Pleiades, y es el símbolo esotérico que yace detrás de la cruz cósmica. Siempre existe el Triángulo Eterno que se encuentra detrás de la apariencia fenoménica cuádrupli. Bayley, 31. Como Blavatsky y Bayley, Proun estaba conectando temas simbólicos del fuego de la filosofía hermética y vedántica, de la luz del cristianismo, el islam y el budismo, y del electromagnetismo de la ciencia moderna. Este último estaba siendo descubierto por científicos a medida que la teosofía ganaba popularidad. No era raro, tanto entre los científicos como entre los ocultistas, que el electromagnetismo estuviera directamente asociado con el concepto de Eter. En cualquier caso, la teosofía considera la energía eléctrica del Sol como un fenómeno cosmológico central, la luz del Logos. Blavatsky había hablado de una energía eléctrica cósmica, FOAT, en su Doctrina Secreta. Se pensaba que el Eter, los siete rayos, todos esos medios de comunicación cósmicos eran electromagnéticos. Se pensaba que FOAT era la acumulación de estas fuerzas cósmicas vitales y era capaz de vincular la mente con la materia, 109. FOAT conecta todos los aspectos del Sistema Solar, pero a través de la jerarquía particular de comunicación espiritual a la que acabamos de aludir. Esta energía electromagnética del cosmos a menudo se compara con las concepciones védicas de Kundalini dentro del cuerpo humano, que Brouni señaló en sus escritos. A lo largo del Pantelicón Brouni habla de la naturaleza y la importancia de esta energía electromagnética. El espíritu magnético de la humanidad, legado por Viraj, el hombre cósmico, en la hipóstasis de Vaishvanara, será por el influjo de la fusión eléctrica que emana del Saptarsi, realza tantos la cualidad magnética del elemento minificador en toda la humanidad que todos los miembros de Humanity Corporate se unieran de la manera más poderosa en una unidad orgánica que lo abarca todo. Brouni, 335. Para Brouni, todas estas dispensaciones cósmicas tenían como objetivo nutrir la raza raíz sexta y el nuevo orden mundial. La propia Bayley escribió extensamente sobre la situación internacional del logos planetario y la conexión intrínseca entre rayos cósmicos particulares y naciones o grupos mundiales. El Lucis Trust, una organización de recaudación de fondos que ofrecía publicaciones y otro tipo de apoyo para la actividad de buena voluntad esotérica, fue fundada por Bayley y su esposo, Foster Bayley, en 1922, un año después de que Brouni comenzara a discutir el Aon con Reuterdal. Poco después de la quiebra de Aon de Brouni, en 1932 Bayley fundó World God Will, una organización educativa no gubernamental que opera bajo los auspicios de las Naciones Unidas. La vocación mutua de Brouni-Ruterdal estaba directamente en línea con los modelos de servicio mundial de Bayley. La oculta resolución de acertijos de la Aon se puede escuchar reverberando en el destino de las naciones de Bayley. Es obvio que las naciones reaccionan como seres humanos bajo la influencia de sus rayos, rayos de la personalidad y del alma, y esto es un hecho de importancia vital para el esoterista y algo aún poco conocido o realizado inteligentemente. Lo que les doy, por tanto, bajo este punto es nuevo exotéricamente. Deberá prestarse atención a la información, ya sea que venga de mí o de otras fuentes, si se quiere que haya una comprensión real de la situación y, por lo tanto, una cooperación útil con las fuerzas de la luz. Bayley, 66. Como deja en claro a lo largo de su exteriorización de la jerarquía, Bayley sintió que se avecinaba un tiempo de pastra la derrota de Hitler en 1945. Después de haber sellado la puerta donde moraba el mal, el amoroso Mesías, Maitreya, aparecería e iniciaría la nueva era, 2. Con un impulso histórico similar, Browne fue llamado a formar la sociedad hermética durante lo que llamó el punto más bajo de descenso hacia el materialismo, la sensualidad y la bestialidad jamás alcanzado por la humanidad en 1947. 47. Fiyo, Webb. Había tenido su propia experiencia desgarradora en la Segunda Guerra Mundial en Filipinas, pero la humildad rodeó este periodo de la historia global. Somos testigos de las atrocidades que tuvieron lugar contra el pueblo judío bajo el reinado de Hitler, el uso de la bomba atómica en Japón y el comienzo del frío. Guerra, que siguió inmediatamente a la Segunda Guerra Mundial. Browne se refirió a este punto bajo del espíritu de la humanidad como Kali-Yuga. La última de las cuatro etapas evolutivas del mundo, Kali-Yuga se refiere a la era de Kali, o el demonio apocalíptico, después de la cual se producirá una edad dorada. Estas etapas evolutivas, o yugas, se extraen de la cosmología hindú según lo registrado por Madame Blavatsky, 550. Es desde esta perspectiva más amplia, en el tiempo y el espacio, que Browne se sintió llamado por los maestros ascendidos del saptarse astral para ayudar a marcar el comienzo del nuevo orden mundial. Su objetivo era comunicarse con estas deidades y escuchar su mensaje divino, mientras enseñaba a otros los mismos preparativos espirituales. Pero sólo hasta ahora podemos viajar especulativamente a través de fuentes secundarias para vislumbrar la obra de toda la vida de Browne o la herencia que transmitió. Incapaz de confirmar los hábitos de lectura y las relaciones esotéricas de Browne, recurro a Blavatsky, Bailer y otros para pintar un retrato especulativo de su pensamiento y cómo se relaciona con lo que sabemos de su vida. Incluso en sus representaciones privadas entregadas a Reuterdal a través de la publicación, Browne enfatiza, como lo hacía Bailer y a menudo en sus escritos, que lo que se comparte sólo la superficie accesible, las verdaderas relaciones arcanas no se revelan. Exactamente lo que se ha discutido, enseñado y practicado dentro de de Browne la sociedad hermética es, por su naturaleza hermética, privado entre los miembros. Lo que se conoce se basa en gran medida en inferencias de la tradición teosófica más general, los propios libros y cartas de Browne, y lo que los miembros existentes han declarado públicamente en su sitio web www.lagionsociedadhermética.org. En el sitio web de Societi proporcionan, por ejemplo, una lista de sus siete propósitos principales. Estos incluyen el estudio de la Gnosis Hermética, el estudio de la filosofía, la ciencia, la religión y las artes y el entrenamiento de sus miembros en la aplicación de las técnicas de evolución consciente e iniciación espiritual en el camino de la luz. En 1970, Browne, que viajaba con frecuencia, ayudó a fundar una sociedad satélite en San Domingo. No debería sorprendernos descubrir que el líder dominicano que escuchó el mensaje de Browne también era un artista y activista de derechos sociales. Inspirada por Browne, la sociedad dominicana fue fundada por el reconocido poeta, actor y activista político, Miguel Alfonseca, y su esposa Piedad Montes de Oca. Miguel era miembro del Puño del Primero, un grupo de poetas y escritores que se oponían activamente a la presidencia tiránica de Rafael Trujillo, quien fue asesinado en 1961. Como muchos artistas políticamente abiertos, Alfonseca fue encarcelado por su activismo, pero fue devuelto a su vida productivamente ambiciosa, para la cual la sociedad hermética y su misión cósmica se volvieron de primera importancia para él. Desde la muerte de Alfonseca en 1994, la Sociedad Hermética para el Servicio Mundial ha sido supervisada por su actual presidente, el Dr. Gilberto J. Fiallo C.H. Fiallo ha sido la persona principal en compilar, editar, imprimir y publicar los escritos existentes de Browne. El sitio web de la sociedad, dirigido por Fiallo, indica que actualmente hay órganos de la sociedad hermética activos en las siguientes áreas. A la edad de 96 años, Robert Tecumpta Browne falleció el 15 de octubre de 1978. Para aquellos que se identifican con la filosofía hermética de Browne, él, en consecuencia, ascendió al cosmos para convertirse en uno de los siete erisis astrales del oso del cielo. Quizás algún día otra alma terrena mira hacia arriba y escuche su voz. Mientras tanto, los discípulos de todo el mundo mantienen la filosofía y la práctica que él puso en marcha hace décadas. El resto de nosotros nos sentimos humildes por el trabajo de su vida en la justicia social, la preservación histórica afroamericana, la teoría matemática, la perseverancia a través de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y, en todo momento, por su fortaleza personal, que nunca vaciló en medio de una deatriba. T. Obstáculos de oposición. Un hombre de muchos nombres, algunos lo conocen como Robert Tecumpta Browne, R. Tecumpta Browne, Mujan Aranda, el Mestro Ascendido, el Bendito Maestro. Pero la mayoría no reconocería ninguno de estos nombres. Una cosa segura, el Hermes de Arlén, como he venido a llamarlo, está muy retrasado en el reconocimiento que se merece. Que Dios Padre y Madre los bendiga y guíe cada paso, camino y acción. Robert Tecumpta Browne, el Bendito Maestro. Sobre el escritor de este ensayo Matt Marley. La escritura y la investigación de Matt se enfocan en artistas estadounidenses marginados que encuentran agencia creativa a través de tradiciones esotéricas. Su tesis doctoral, Budist Bublegum, Niet, obra pionera, se centra en el papel del budismo esotérico en el proceso creativo del compositor del Duntown de Nueva York, Arthur Russell. Colgrove Press publicará Budist Bublegum en la primavera de 2021. Se han publicado escritos relacionados en Abraxas Journal, ERA y Fevent y Desert Suprematism. Más recientemente, el podcast de Matt, Secret Sound, presenta las biografías espirituales de los visionarios musicales más olvidados de Estados Unidos. Gracias por ver el video.